Madre mía, miren nada más a lo que hemos llegado el día de hoy En mi cuenta bancaria en este momento hay 0 dólares y son las 12 Tenemos prácticamente 12 horas para hacernos millonarios de ahora en adelante Y dejar esta mini casa de campaña, esta fogata y esta triste lluvia Y es que a ver, yo de verdad si me quiero hacer millonario ¿Qué hora es en este momento? La 1, no manches, ya perdimos una hora A ver, a ver, esta taquería está abierta Un taquito para este pobre guapo, musculoso, indefenso Ey, pero ¿por qué me sigue la policía? No puede ser, ¿por robar una bici? No manches, o sea, bueno, tenemos una bicicleta Ese es el paso número uno para hacerse millonario, ¿no? Supuestamente por estos rumbos hay una señora con un teléfono Y es que lo que vamos a hacer ahora mismo es venderle nuestra bicicleta a esta señora, ¿no? A la señora que tiene una escoba, es la que trabaja aquí en la gasolinera Muchas gracias señora por comprar mi bicicleta ¡Ey, un dólar! ¡Vean esto! ¡Perfecto! Bueno, aún no somos millonarios, pero ya tenemos un dólar Esto es bueno, esperen un segundo ¿Está sonando este teléfono acaso? ¡Uy, no! ¿En qué me podría gastar un dólar? Yo creo que antes de venir a este teléfono que está sonando Por cierto, nunca acontece en un teléfono que esté sonando por sí solo Vean esto, no deja de sonar Hay algo esperándome, ¿no? Pero antes de eso, creo que me voy a ir a comprar una camisa Para verme más facherito, ¿no? Para verme a la onda Buenas tardes, guapa, ¿cómo estás? Con permiso, con permiso Pasando al más guapo de la ciudad ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No me alcanza! ¿Cómo es tan cara la ropa? No entiendo ¡Ey, esperen! ¿Está sonando otro teléfono? No, me están... Me están siguiendo o algo por el estilo Ok, chicos Necesitamos de verdad convertirnos en millonarios Son las 16 horas Esto se va a terminar muy rápido Contestamos el teléfono, ¿no? Sí, bueno, sí, claro Claro que sí, claro, claro No manches, ¿en qué me acabo de meter? Hoy hay un grupo de liberados No, no ¿Por qué contestaba esa llamada? ¿En qué negocios turbios me he metido? No puede ser Oigan, aquí venden carros ¿Qué podría vender un carro que me robe, eh? Pero ahora debo ir a conseguir un bus de prisión No lo puedo creer Se ha conseguido el camión Al cual me mandaron En esa llamada extraña En esa llamada... Demasiado... Extraña, diría yo Pero bueno, ahora hay que llevar este camión, ¿no? Al parecer nos van a dar dinero Y eso es bueno Pero no sé qué nos depara el futuro Necesitamos hacernos millonarios Ahora mismo Porque el tiempo está corriendo Y sí, se han de estar preguntando también Oye, Edgar, ¿pero qué haces con un teléfono? Bueno, hay prioridades, ¿no? Eso es lo único que me quedó Después de irme a la quiebra, ¿no? Después de irme a la quiebra, pues lamentablemente es lo único que tengo Y ahora hay que trabajar un montón, ¿no? Hay que llevarnos a un montón de reos en un camión Que probablemente vaya a ser seguido por la policía Pero no pasa nada, ¿saben? No pasa nada Debemos hacernos millonarios Porque el tiempo se está acabando Creo que necesitamos hacer cosas más grandes Creo que necesitamos hacer negocios malos Negocios... Uf, ya saben, que paguen mucha pasta, ¿no? Pero vamos a ver Tal vez nos pagan muy bien aquí En esta llamada super random Y bueno, vamos a ver si nos pagan o algo ¡Sí! ¡Sí! ¡683 dólares! ¡Perfecto! La verdad es que no quería contarles Pero me metí a algo de coins Y perdí todo mi dinero Y por eso es que estoy en la quiebra Y ahora tenemos... ¿Un dólar? ¡No! ¡Me estafaron esos bastardos! Gente, tendré que hacer negocios ilícitos En este momento ¡No hay manera! ¡No hay manera! ¡Vamos! ¡Me robo este auto! ¡No puede ser! ¡Tiene seguridad! ¡En serio! Oigan, yo quise trabajar bien Yo quise ser una persona honrada Y ganarme el dinero con mi propio sudor ¿No? Pero pues... No me dejaron la alternativa La vida es muy difícil Y... Es un reto que tengo que superar ¡Ay, ay, 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 la policía! ¡Ah! 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 ¡Vamos, Franklin! ¡No! ¡No puede ser! Solamente a mí se me ocurre Ser tan inteligente Y robarme un auto Fuera de la estación de policías Ahora mismo vamos a venderlo Aquí con el tío Vamos a venderlo Ojalá me dé buena pasta Bueno... Se ve bien, ¿no? No tiene casi daños El tío Larry ¿Cómo no? ¡Yiii! ¡Perfecto! Vean nada más Tío Larry Le traigo un nuevo auto Vamos a ver qué tal nos va El tío Larry, ¿no? ¡Ey! ¡Vean esto! ¡Nos acaba de dar 10 mil dólares! Bueno, pues la verdad Aún no sigo siendo millonario Ya tengo dinero Pero... Sigo sin ser millonario Así que lo primero que voy a hacer Ahora mismo Ahora sí es cambiarme ropa Ya volví guapa Ahora sí Ahora sí A ver, a ver ¡Uy, uy, uy! Vean nada más, ¿eh? Y ahora, obviamente Unos pantaloncillos, ¿no? Porque son sumamente importantes Y a ver Esta camisa no me gustó tanto Así que creo que me la voy a cambiar Esta está fresca ¡Oh, sí! Vean nada más El Tito Franklin Saliendo con mucho estilo Y bueno Esto no se puede terminar así Hay que hacernos Millonarios ¡Rayte! ¡No! ¡Un raytecito, por favor! Señora, llévenme ¡Va vacío! ¡No manches! Nadie se para ayudarme ¡Ey! ¡Párese, señora! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! Pude haber muerto No puede ser Tengo que detener algún vehículo Algo para poder llegar a la ciudad Me voy a ir metiendo Poco a poco A la carretera A ver si no me atropean ¡Oh! Vamos a ver Tenemos que detener un auto Este va a ser el sospechoso Lo siento mucho ¡Oh! ¡Oh! ¡No manches! Lo pisaron Ahí está, gente Ahí está Tenemos nuevo vehículo Pero aún no somos millonarios Tenemos que hacer un trabajo que no muchos quisieran hacer He cambiado He recapacitado Un pesito para este pobre hombre Claro El rico Humillando al pobre Un pesito Por favor ¡Oh! ¡No manches! Gente Así Así no puedo vivir La gente mejor se va por la otra banqueta Vean ese tipo mejor se regresó Está cayendo la tarde Vine a la última oportunidad Vine a ver si puedo lograrlo Tengo un letrero pidiendo ayuda Pero nadie sofre eso, o sea, nadie me da ni un peso, nadie, ni un centavo Por favor, ayuda, no, no puede ser Pobre Franklin, vean su cara Ayuda Mi modo, gente, no hay alternativa, la gente no apoya la causa Tendré que hacer algo que nunca quise hacer, pero es lo único que queda Tiro este letrero, me cruzo la calle sin ver Y me robaré esta motocicleta, no, vamos a venderla, vamos a hacer algo Vamos a sacar pasta ahora mismo, porque esto no puede quedar así Saben, esto tiene que marchar, esto tiene que florecer Nos quedan cuatro horas para completar este reto, debemos de apresurarnos Debemos de verdad hacer las cosas bien Oigan, venía en mi motocicleta, empezó a sonar este teléfono Me voy a acercar a ver de qué se trata, no sé en qué lío me estoy metiendo Pero bueno, vamos a contestar Bueno, sí, ¿quién habla? Hola, mi yate está envidido por piratas, ¿cómo? Ok, vamos, vamos Vamos a hacer este trabajo Ahora mismo es momento de hacernos millonarios Pero antes de eso Nos preparamos como los capos que somos Claro, ahí está Y me voy a dejar la... ¿qué? ¿qué? Ah, pensé que me habían robado la moto Dije, no manches, no puede ser En este momento tengo cuatro mil novecientos trece dólares Vaya, o sea... Está extremo, ¿no? Me estoy sacando mi dinero Así que necesitamos muchísimo más Es momento de poner manos a la obra Y comenzar a hacer millones de dólares Y vámonos al chicha voladora Salimos de aquí Esto parece un mosquito, ¿no? No sé si se habían dado cuenta Pero sí, parece un mosquito Realmente es un mosco, ¿no? Es el mosco, así le llaman Y bueno, puede haber hecho muchos más trabajos Pero como tenemos un reto de doce horas No hay tiempo que perder Tenemos que hacer lo que alguien tendría que hacer Si quiere ser millonario en GTA V A ver, a ver ¿Cómo que piratas? ¿En dónde? ¿En dónde están? Tómala, no puede ser Me ha reventado a alguien, creo Estamos enfrente de la embarcación Recibimos demasiados impactos Pero nos estamos preparando No, oh Nos estamos preparando para esto Estamos muy, muy listos Para acabar con todos estos piratas Y madre mía, o sea La que nos estamos metiendo Dejamos mejor el helicóptero Bajamos a pie Porque eso se va a poner buenísimo Ahí está Ahora, ¿dónde hay más? ¿Dónde hay más? Eso tiene que salir bastante bien Perfecto, muy bien Listo, lo estamos logrando Y eso es lo que pasa cuando contratas al Tito Franklin, ¿no? Sabes que el Tito Franklin va a hacer bien el trabajo Estoy regresando donde dejé mi helicóptero Listo, preparado Por si necesito ir, ¿no? Pero no creo que eso vaya a ser necesario Porque venimos sumamente preparados Y... ¡Pum! ¡Woohoo! He tenido que bajar a la parte de los motores Ya había uno Tómala, baby Y por acá había otro Estamos listos para esto ¡Woo! Tengo al último tipo Vean cómo está Franklin Parece todo un capo de película ¡Woo! ¡Woo! Eso es todo Perfecto, Franklin ¿Y ahora qué? ¡No puede ser 50 millones de dólares! ¡Somos millonarios con ese trabajo! La vida cambia La vida cambia Son las 23.55 Vengo llegando a mi casa En mi nuevo auto Vean nada más Lo hemos logrado Lo hemos logrado De pobre millonario en GTA V En tan solo 12 horas ¡Reto completado! Y recuerda que si te gustó el video Es momento de que le des un grandísimo like De verdad Dale like a este video Es totalmente gratis Y suscribirte De igual manera es gratis Aprovecha la promoción Dos por uno Así que nada Sin más que decir Mi nombre es Edgar Ve estos dos videos Suscríbete al canal Compra mis camisas Link en la descripción Bye